¿Qué tal mis compañeros de la vida? Acá el golemsito Y estamos en Rackional Antigua, no sé qué número es Así que fácilmente más tarde verificaré mi propio canal de YouTube Y veré qué número nos toca de Rackional Antigua Pero en la página de Facebook hice un pequeño evento Diciendo que votaran qué set querían usar Y decidieron usar el set Dark Knight Que es el de Cash, pero también lo puedes conseguir ¡Eh! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Mira, 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 mira qué pasó ahí, qué pasó ahí No tengo ni idea, perfecto, sí Claro, o sea, ellos me pueden hacer daño, pero yo no a ellos Si querías de caer... ¡Eh! ¿En serio? A ver, a ver, mira, mira Yo tengo la esperanza de que algún día Ese tipo de cosas se vayan a arreglar por su propia cuenta Mira, 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 que te cae, hija Perfecto, sí, mira, es que no... Es que ni un carajo, es que ni un carajo No, ¿cómo quieren que juegue de esta manera? Y la verdad no sé cómo... ¡Es en serio! A ver, a ver, querido A ver, dulce, pero mira, pero que le caen A ver, hija Pero es que te caen Pero es que te caen No me lo... no me lo pego No, en serio Es en serio, The Diamonds Es en serio No, 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 bueno, bueno Yo sé que The Diamonds me ha dicho que él está en una cabina Porque su computadora se va a lograr en casa Y sí, vamos a perder esta de acá Así que nos vamos a ir a la concha, su madre Aunque, sí, perdimos En serio, estas partidas están de verdad yéndose de la puta madre Pero, en verdad, el aje es algo que uno no se puede dar el lujo Mira, mira, la pendejada Bueno, igual hay que tener bastante cuidadito ¡Hijo, que te cae! ¡Por fin! ¡Por fin ya que... ¡Por fin ya que cae! No me lo creo No me lo creo, es en serio Es en serio Mira mi vida Mira mi puta vida Nadie me ha tocado un pelo Pero nadie En verdad, es que ¿qué le pasa a la mierda a esos flicks? No, es que se van a la concha de su madre Se van a la concha de su madre No me lo puedo creer Y sí, me va a matar Me va a matar de una maldita churiken Porque es lo que pida A ver, a ver Vamos a intentar que te caes, hijo, por favor No No, me van a matar No me lo creo Es en serio, Somnix No, el moguito, cúrate, por favor No, es que Gabriel tiene... No, vamos, vamos, vamos Cabo la clave Cabo la clave Puede ganar Puede ganar Mira, es que mira la... No, es en serio Mira la pendejada Es que no debía haber muerto Vamos ahí, por favor Que le da... Mira la pendejada No, no, no Que la hace Por favor, pisita la clave Que pisita la clave, hombre Dulce Néctar Por favor Ya quiero acabar esta maldita ronda Ya quiero acabar esta maldita ronda O sea, me la estoy pasando bien Pero es que es una tontera poder jugar de esta manera Mira, Gabo, mira, Gabo Y estamos echando Y estamos echando Y estamos echando No, no, en serio Mira, subió ¿Qué, qué, qué? A ver A ver, Raquion A ver, Raquion Tú me estás jodiendo No, mi sí, sí Me voy a la lava Y me baja la vida como mierda Pero mis amigos, ¿dónde están? Estoy con los tres hace una hora Cuatro ¿Es en serio? ¿Los cuatro conmigo? Ahí está, ahí está Por estar los cuatro conmigo Se llevan el gole No, 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 concha Mira, mira Sí, sí, ya Vamos, vamos Vamos, por favor 48% Vamos, vengan, vengan Que nos llevamos el gole Ahí está Por idiotas Por idiotas Y la concha de su madre ¡Vamos ahí! Por fin nos vamos a una zona Con menos lag Con mucho menos lag Así que, por favor Dulce Nectario Vamos a Un ratito que Mira, mira La arquerita de turno Ya está acá La arquerita perfecta Se cae ¿Qué pasó? ¿Qué? Uy, allá hay querido Acá Y no, no Vamos, uno menos, hombre Ya viste Mira, mira, mira A ver, hija Vamos, hija No Vamos a jugar con cabeza Mira, este está acá solito Me cae el espadazo Ah, hijo Que pa... A ver Es que siempre me pasa eso No, hijo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy, mazo? Que te cae Por favor Que hago combo Y todo lo demás Hijo Mira, ven para acá Ven para acá Vamos ahí En serio Le cayó Ay, Dios mío Altar de ultratumba Esta zona para mí Va a ser siempre Milenaria Y en serio A mí me encanta jugar acá Y mucho menos cuando no hay lag Y por favor, hombre Este set De la concha Su madre Es uno de los primeros Es uno de los Vamos ahí Que te cae el doble Es uno de los primeros sets Que pude comprarme Yo con cash En ese entonces Cuando, uff Cuando jugaba Pero en el año de la pera Así que, perfecto Sí, hija, hija Al año de la pera Al año de la pera Te vas a ir tú Ya saben abajo Hashtag el año de la pera Porque A medida de regioneros Bueno, de los antiguos Son del, ya saben Del año de la pera Simplemente así No me confunda Vamos, por favor Que te cae, Dios mío Hago combo todavía Se cae Hijo Uy, ay, ay Mira, y le salva Y le salva Y me caigo Tenía que caerme Hijo Que te cae, Max Perfecto No le cayó Uy, qué pasó Compañero de la vida Ah, y el otro vino acá No me lo creo Hijo, hijo, hijo Hijo, hijo Hijo, por favor Uy, uy Ahora qué Ahora qué No, piecito Venga en la muerte No Ahora qué Que te cae Vamos ahí, por favor Piecito No habrá muerto en vano Su venganza será inevitable Hijo, ya no Ya fuiste Ya fuiste ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A quién quieres ayudar tú? ¿A quién quieres? Ay, 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 no Perfecto Muy bien Hijo, hijo, hijo No, y la arquera se ha correcado Eh, qué pasó acá Y no se muere Bueno, con estos trajes también Por favor, que no se muere Mira Con estos trajes también La vida es no sé si Ya, perfecto Uno menos Pero la verdad cuesta matarlos Cuesta matarlos Yo creo que también debe ser por el 7 Es como casi estar jugando sin ropa No te da muchas cositas Y las cosas que te lo da Bueno, todos tenemos los mismos beneficios Hija, mira, mira, mira Se cubre la pendeja Se cubre Sin lag Sin nada Sin problemas Qué gustoso, de verdad En esta zona A mí, la verdad Yo, si fuera GM Del juego Cambiaría bastantes cosas Por favor, hijos ¿Quién no quisiera hacer GM cash gratis Como la concha de tu madre? Y en verdad Uf Uf Bueno, si tuviera cash gratis Haría sorteo No, en la puta vida haría sorteo No, ni así Ni así O sea, el sorteo es una de las cosas Más viles para ganar suscriptores Y eso que hay youtubers grandes que lo hacen Pero bueno No voy a especular sobre ese tema Así que, mira, hijo Hijo, que viene acá Que viene acá Que viene, perfecto No te vas Hijo, ¿a dónde vas? Perfecto, sí Somos cuatro también Yo también me iría Pero no te vas a ir Vamos, hijo Ahora pues Ahora vamos ahí Que le cae, por favor Tremendo combo Que le ha caído Ahora, hijito Faltas tú ¿Para dónde te vas? Mira, ahí le cagó la tontera esta Ay, Dios mío Ay, ya Ahí está Ven, ven, ven Mira, mira, mira Hijo, que te cae Por favor No, se lleva el gole Y se lleva el gole No, ya te cagaste Ya te cagaste Ya te cagaste Hijo, y allá Y compañerito ¿Para dónde vas, hijito? ¿Para dónde? No, y le va a salir la tontera Le va a salir la tontera No, perfecto Pensé que le iba a salir ¿A dónde vas? En serio Todo el mundo se cae Todo el maldito mundo se cae Mira, mira, mira Hijo, tú me vas a venir Y la tontera esta Mira, mira, mira Hijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, a ver, a ver Mira, que 61% que te vas a la A tu madre De verdad Bueno, nos vamos a De frente a Templo Serpiente Otra de las zonas más Épicas que tiene este juego Y que seguramente ya lo habré dicho 10.000 veces Pero a mí no me importa Lo seguiré repitiendo Que te cae la llave del tío Golencito Así que Bueno, hace mucho tiempo Que no usé el término del tío Con los tres Mira, es en serio Me vas a dar Bueno, que te cae el doble Oh, perfecto Le cayó 4 hits Le cayó 4 hits Así que Mira, 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 mira Tú que vienes acá Ya, esas son las ventajas De ser golencito Que te vas a la concha Su madre conmigo Bueno, aparte de eso Porque todo el mundo viene por mí Y ya saben lo que pasa Cuando todo el mundo viene Mira, mira Ahí está, ahí está ¿Para qué viene solito con? No, la caí, la caí ¿Para qué no? ¿Dónde vas tú? Ya va uno menos Ya, igual, fíjate Que aún va a haber ahorita Uno que sale el golem Ay, Dios mío Vamos ahí, hombre Por favor, que ganamos Ya ven, la cosa es muy diferente Cuando el lag desaparece Por completo Así que Hijo, hijo, hijo Bueno, no sé por qué también La verdad Esto es guerra golem, ¿ah? Pero El simple hecho Ya se ha vuelto costumbre Que en los raguen a la antigua En vez de irnos al golem Y la concha su madre Nos vayamos a Bueno, a pelear entre nosotras Así que hijo, hijo Ven, ven Ven, que vamos ahí Que le cae, por favor Ay, Dios mío No, no, no Mira, mira Igual, una mala jugada Te puede cagar todo Así que No hay que tener Mira, mira Me cae la tontera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te cae Uy, que le hacen la metralleta Ay, Dios mío Mira, mira Le paso una bujeadita Porque, bueno Hijo, hijo, hijo Por favor Ay, Dios mío Hijo, que te cae Bueno, que le hago Que le hago el Bey Que le hago el Beyblade, por favor Después de tanto tiempo El Beyblade Bueno, el video ha pasado también Últimamente el Beyblade ya se está haciendo Me sorprende que la gente Siga cayendo en eso Pero no, el golem El golem, el golem, el golem Sí, ya te dije que la cagamos Ya te dije que la cagamos Porque Perfecto Sí, sí, mira, mira ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, querido? ¿A dónde no? Que te sigo, por favor Sí, sí, sí Es que me cae la tontera A ver Que no pueden jugar este juego Del saltito Así que mira, mira Uno menos Uy, ay, ay Hijo Discúlpame, querido Pero esta vez Pero esta vez Este masito Te va a caer en la cabeza Y te vas a ir A la concha A la concha Vamos ahí Por favor Su madre del golem Bueno, el canal de golemcito game Se caracteriza porque Yo reparto amor A todo el mundo Así que hijo Por favor Te cae amor No, no le cae Perfecto Me van a repartir amor a mí Pues tampoco me cae a mí Así que Ya veo Un cambio de táctica Así que Ya saben por qué Yo soy el acosadere El acosadere de arqueretas Así que mejor amigo Venid Venid que te cae el maceto A ver, a ver Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está bien La tontería pasó La tontería pasó Mira, mira, mira Es que el otro Es un carroña de cojones Mira, mira Mira el pendejo Mira el pende Que me van a cagar Que me van a cagar Por favor, hombre Ya, listo Hija, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? Corriendo como cojuda ¿Y tú a dónde vas? ¿Y tú a dónde? Por favor ¿Dónde es el otro carajo? ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el pinche? Es que en verdad Es que en verdad Y estamos los cuatro Acá encima A ver hijo ¿A dónde vas? A ver, compañero de la vida Compañero de la vida ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Uy, sí Está por ahí ¡Ya! ¡Vamos ahí que ganamos! ¡Hombre! ¡De verdad! ¡De verdad! Bueno, rápidamente Bueno, perdón Nos vamos rápidamente A un clásico del racion Que todo el mundo ya debe conocer Que es el famoso altar No, perdón, perdón, perdón El famoso bache del rajo Discúlpeme que estoy pensando Un ratito en mi celular Que alguien me ha llamado Y bueno, me tiene los pelos de punta Así que Hija, que te cae Que te cae No, no, que te cae No le va a caer En serio Uy, ay, ay Para abajo No, en serio Y viene el marido este Y viene su marido Y viene No, me va a caer Me va a caer Me va a doler como la concha Su madre ¡No, no! A ver, a ver, a ver Hijita 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 ¡Ay, no! Ay, no, 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 no Tú me vienes, tú me vienes Tú me vienes, yo me voy Tú me vienes, tú me vienes Que yo Que yo Perfecto, muy bien Nos vamos con el tamalote, ya Con el tamalote Esto va a ser Mira, mira, hombre Va a ser lo más con Perfecto, nos botáis la con No, 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 creo Casito Casito, tú pa' dónde vas Y tú pa' dónde Perfecto Y lo hace tarde Se está curando el pendejo No, no, hijo, hijo Ay, Dios mío Que trago saliva Por fin Ahora sí Perfecto Vamos de ahí Tremendo gallo que me sale Tenemos el Que tenemos el golem ya No, oye, sí, sí, sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí vas corriendo Antes como carajo me quería dar, ¿no? Con el mazo jodiendo, ¿no? A ver, a ver Hombre, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Uy, uy, uy Cólera Cólera que te cae Cólera la que te va a caer Ay, Dios mío Diosito Dormir un poco después de esto Que ganemos, por favor Verdad, ha sido un día muy intenso Y he venido por fin Ya después de todo esto Estoy haciendo el evento Así que estoy un poco cansadete Pero mira, los cuatro están acá Y no sé dónde carajo está mi equipo No, ni putida Ni putida Vamos ahí Que a los tres Que a los cuatro Que a los cinco Y viene el mazo, joder Sí o sí Como la concha, ¿no? Como la concha, arquerita A ver, a ver El mazo está Ay, hasta ratito Ahí Dios mío Estoy cagando de sueño Pero eso no importa Primero son ustedes Así que mira, 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 mira Y se lo vi Es que perfecto, por favor Por vipus Vipus es la clave Mira, maguito, maguito, maguito Mira, maguito, maguito Lindo ¿A dónde te vas tú? Todavía se llama Sniper ¿Eh? ¿Eh? No, perfecto Te cae, hijo Te cae, no, no Hijo, te cae a ti también Es que en serio Me cae la tontera ¿Ah, qué? ¿Ah, qué? ¿Ah? Ahí está, perfecto Mira, mira Se está bujeando Esto un poquito Igual no, igual no Que le cae Vamos ahí, por favor El mazo menos ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? ¿Que te cae? ¿Que buca que? Buca que? Por favor, bullying Bullying con con concha Por favor, hombre Dulce Néctar Vamos ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde? ¿Qué carajo? Ay, Dios mío Antes me había pasado eso Alguna que otra vez Pero nunca me había pasado Esto grabando Bueno, siempre hay una Primera vez para todo Así que, mira, mira, mira Ya lo vi al tamalote No, que a la arquerita Esta le cae su macita Es que en serio ¿Quién carajo está con el mago? ¿Qué? Otra vez la arquera La arquera La arquera ¿De ahí por qué con el signo? ¿Por qué sigo esa arquera? ¿Qué? 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 No, perfecto No, no volver a hablar así Porque voy a bostezar como No, perfecto Ay, por favor Piecita es la clave Flechea No, y el tamalote viene Y es que el tamalote Y es que Y es que el tamalote Se lo cae Se lo lleva Y de encuentro, ¿ah? De encuentrito A ver, a ver, mira, mira Tú, tú ya estás Hace ratito Hace No me lo creo No me lo creo No No Por favor, chicos La esperanza es lo último Que se pierde Así que No, no, no Mira la pendeja Mira la pendeja Mira la pendeja Vipus Vamos a ver que Vipus Mira, hombre dulce Nectario De verdad Maestro de maestros Rico Mira la pendeja Take a moment right here Feeling like it's out here Driving towards the sun We're the rose and a gun Feel the wind in my hair Going nowhere, I swear Lying out on the run Dangerous but it's so fun Running, running, no Hold on, don't let go Running, running, no Keep running, no I'm running, no Keep running, like it's not fun No, run Dangerous but it's so fun Running, no Keep running, I'm running, no Keep running, like it's not fun No, run Dangerous but it's so fun No Run, run, run Dangerous, dangerous Bueno, espero que les haya gustado bastante el video Si les gustó ya saben darle like, comentar y suscribirse Pero sobre todo compartir este video para que mucha gente lo pueda ver En verdad estoy muy contento con todos ustedes Ya saben por el hecho de estar apoyando las series nuevas Como la de Resident Evil que está de putísima madre Por favor los invito a verlo El video está increíble, está muy divertido Y para que puedan disfrutar otro juego que no sea Rackion Aparte que hemos subido el nuevo trailer de Golemcito Games Que está en la página del Facebook Si no lo han visto, les invito a que vayan a la descripción Pongan la página de Facebook y vean el nuevo video Que de verdad está De la concha de su madre, de verdad No saben lo que me ha costado hacer ese video y toda la edición Me hice un medio cutre, pero no De buena calidad señores, calidad es lo que importa Así que, jajaja Simplemente espero que lo vayan a ver, lo disfruten Lo compartan, le den like y dejen su comentario Y que les pareció el video en la página de Facebook Así que el mejor comentario saldrá en el siguiente video Que la concha jajaja Así que, bueno, esto ha sido Godemcito Games Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.